Aseguran que la Angelina Jolie ya olvida a su ex Brad Pitt con un hombre casado. ¡Jesus Christ! Se trata del famoso actor Robert Downey Jr., a quien según cuentan, la Angelina andaría echándole el ojo, ya que luego de varias reuniones para realizar proyectos juntos, a la Jolie se le alborotaron unas hormonas. Y no es para menos, a dos años de que la Jolie anunciara su divorcio de Brad Pitt, al parecer ya quiere encontrar a ese hombre que la llene con unas mieles del amor. Today Show de nuestra cadena hermana NBC, y fue cuestionada sobre las acusaciones de acoso sexual que empañan la carrera del actor. Y aquí su respuesta.